Cilindro multipuntos MCM Es de X-Men y me lo paso cuando nos conocimos en Zaragoza Esta es la llave, tiene 5 pernos superiores y 5 inferiores Los superiores están cargados a muelle Pero como el muelle está alojado en el rotor Pues ya en reposo están todos los superiores colocados No hay que tocar nada De los inferiores Los pernos 2 y 3 son muy grandes Tabaño máximo Y no hay que tocarlos Así que la apertura se reduce a colocar 3 pernos 3 pernos que tienen un tacto un poco raro Porque tienen la base más ancha que la cabeza Y entonces los pequeños Hay veces que dan sensaciones raras Como si estuvieran dando un falso colocado Pero no Bueno, esto está a punto ya Ahí está Bueno, gracias por la atención Y no olvidéis promover el lanzado deportivo